Hola muy buenas C.O. Crepencio que tal estáis, pues venga un saludito si queréis ver la ubicación diaria de los tres camellos no lo dudéis vale todos los días lo colgaré así que vamos a ver las de hoy dentro vídeo Hola muy buenas C.O. Crepencio que tal estamos, pues venga, vamos al lío, vamos a hacer los camellitos, ya hemos hecho el naufragio, hemos hecho la van, hemos hecho los animales y quedan los camellitos vale para otro vídeo porque no sé qué coño pasa que youtube no da manda las notificaciones de los directos vale a varios youtube le ha pasado y llevo desde el sábado intentando regalar una cuenta chitada y no puedo regalarla increíble pues venga al lío, venga vamos a hacer los camellitos vale 109.950 un camello y el naufragio y 2.000 de buen comportamiento hay 2.000 de mayo, vale, la ubicación y se ve bien la ubicación aquí tenemos la ubicación aquí está el primer camellito así que venga a por el segundo tenemos el segundo camillito 197.600 venga vamos a ver si quiere subir no, 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 no madre mía como se va la olla esto eh ahí, para que no salga la moto aquí en el minimapa si no se ve bien venga aquí está la ubicación vale del segundo camellito pues venga, cerquita de este está el tercero, vale, hacedlo en este orden porque así lo haréis bastante rápido a por el tercero pues venga y aquí tenemos el tercer camellito aquí está pues venga, pues como siempre vale daros las gracias por ver los vídeos darle un like, no cuesta nada y apoyar y ayudar muchísimo al canal y si hacéis comentarios también de verdad, os lo agradezco muchísimo vale y aquí arriba a la derecha está el anafragio y aquí arriba a la izquierda encontraréis la van hoy sí que lo pondré pues venga, haced el precio os paso ubicación y muchísimas gracias por todo que la derecha que la derecha Gracias por ver el video.